Ya estamos conectados y siempre listos como los scout, somos TVTiempo.cl, bienvenidos. Con una mañana nublada reciben el día lunes en gran parte del norte, mayormente despejado la zona central y neblina matinal despertaron en el sur. Se registraron chubacos que mojaran los lagos y también en la región de Isengua. Este martes llega el otoño y junto a él darán trego a las precipitaciones en el sur. En el centro subirán algo a las máximas y al despertar frío se esperen a Isengua. Bajarán las mínimas y llegarán a temperaturas bajo cero en esta región. Vamos al detalle. Cielo solarado transparente recibirán en Charica y en Tofacasta. No se cansan ni se detienen las precipitaciones que continúan afectando el sector cordillero de todo este tramo. Despertarán con nube las playas de Atacama y Coquimbo, luego parcial la mayor parte del día. Brillará el sol de principio a fin y con cielo limpio al interior. Un martes soleado en la región de Valparaíso. Soprarán vientos a 40 kilómetros por hora junto a las olas y máximas que promediarán 23 grados en el litoral. Se repiten las rachas, tal vez en la costa de Ojiínse y Maule. Probable neulina matinal en todo el tramo, despejado el resto de la jornada. Puro sol reciben aquí en Ñuble. También en Bío Bío verán nubes al despertar en la región de la Araucanía las que se desvanecen después de almuerzo. Un amanecer entre nubes tendrán en la región de los ríos, las que romperán pasado el mediodía. Y en los lagos predomina la nubosidad con máxima de 16 grados en Castro y Futaleufu. Nubes pasajeras ingresarán por la mañana en todo este tramo. Se cubrirá en la tarde y tal como se lo anunciamos al comienzo, las mínimas bajarán a menos 1 en Chile Chico y 3 grados bajo cero en Balmacea. Sol y nubes se combinan en Archipiélago Juan Fernández, Chubascos hasta el mediodía en Isla de Pascua y precipitaciones de agua-nieve en la península Antáctica. Bien, ahora nos concentramos en la región metropolitana. Despertará con cielo transparente. Las mínimas por ahora se mantienen entre los 7 y los 8 grados. ¿Qué pasará en la tarde? Continuará libre de nubes la capital, sí, Santiago al sol con máximas que podrían sumar 27 grados al sur en San Bernardo, 30 más al norte en Colina. Vamos a la proyección. En el norte, en general, tendrán mañanas nubladas y tardes mayormente despejadas. Por ahora, no se detienen las precipitaciones con tormenta eléctrica en la cordillera desde Arica a Balenacota hasta la región de Alto Fagasta. Y en la zona central, dominará el sol entre nubes pasajeras y comenzarán a descender progresivamente las temperaturas máximas, alcanzando apenas 24 grados este bien en la región metropolitana. Volverán a ser protagonistas las gotas en el sur, así es, caerá lluvia este miércoles y jueves, cuya intensidad será de normal a moderada entre la Araucanía y hasta la región de Aysén. Cerramos esta sesión de TV Tiempo. Nosotros los dejamos invitados a que sigan navegando en nuestro sitio web, donde podrán revivir cada capítulo de la exitosa y superproducción turca que llegó a TVN, Ertu Grun. Que la disfruten. Hasta luego y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!